Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh lo que decías en tu canción que tú te pones de orden de ti y abrigo tu vida necesitaba en lo que cuando te conocí un besito de orden de ti y abrigo me digo a todo lo que tú te pones de ti necesitaba en lo que cuando te conocí un besito la nuestra fue la que cuando te voles a esto ni